¿Qué pasa con el edificio número 3? Los daños fueron en ventanas, en los marcos de aluminio y algunos aires acondicionados en donde sus tapas se cayeron. Pero en el edificio 3, según el reporte de Protección Civil, que inmediatamente atendió la situación de emergencia y el llamado de las diferentes escuelas, nos dicen y nos informaron de manera verbal que tres de las columnas que soportan el edificio pues están con un daño estructural y nos solicitaron que tengamos cuidado al desalojar los cubículos, la sala de usos múltiples y la cooperativa, así como los baños que es lo que contiene o lo que se compone dentro y al interior del edificio número 3. Agradecer también, por supuesto, al Departamento de Comunicación y Televisión TVU Agro, a ustedes, su presencia en la escuela. De verdad, ustedes son muy amables, que siempre están atentos al llamado y a las demandas que les solicitamos. Muchísimas, muchísimas gracias.